Los empleados en este piso donde funcionan la mayoría de los negocios de ventas de celulares, así como otras de tafeta de telefónica, de servicio telefónico. Las autoridades antinarcóticos del Ministerio Público realizaron desde esta madrugada 25 allanamientos de manera simultánea en la denominada Operación Larva. Una red de narcotráfico y lavado de activos. Los principales cabecillas de esta red están bajo arresto. No sabemos si se encuentran en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva o en la Dirección Nacional de Control de Drogas. El grupo estaba bajo investigación desde hace más de un año cuando fue decomisado un alijo de 700 kilos de cocaína en la comunidad costera de Nihua, en San Cristóbal. Sin embargo, durante la operación fueron apresados los tripulantes de la embarcación, así como los primeros 14 sacos, mientras que otro equipo de inteligencia simultáneamente arrestó a los ocho restantes, así como a otros seis sacos ubicados entre los matorrales cercanos al desembarque. Los 11 detenidos en ese momento eran seis dominicanos, un peruano y cuatro colombianos, todos miembros de una organización de narcotráfico internacional. Y desde esa fecha, las autoridades antinarcóticas, en conjunto con los fiscales, le daban seguimiento a esta poderosa red. Y no fue sino hasta esta madrugada cuando se están realizando esos allanamientos. En las imágenes observamos dos agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas que están aquí en los pasillos, cuidando, acordonando, para que ninguna persona pueda penetrar hacia los negocios contigo, a esta financiera que se presume que es propiedad de esta red de narcotráfico y lavado activos. A las 10 de la mañana, la Dirección Nacional de Control de Drogas, en compañía de las autoridades de la Procuraduría Nacional de la República, van a realizar una rueda de prensa para dar mayores detalles. Todavía los medios de comunicación no nos hemos enterado de la identificación de los detenidos, pero hasta esta hora, 6, 12 personas han sido detenidas con relación a estos 25 allanamientos. Aquí en esta Bellavista Mall, decenas de curiosos se han apersonado para presenciar estos allanamientos, así como empleados de otros locales que no han podido ingresar a sus lugares de trabajo, ya que se está realizando este operativo de las autoridades que involucran a decenas de agentes antinarcóticos y varios fiscales. Nosotros, más adelante, vamos a conectar con nuestros seguidores de las redes sociales para darles mayores detalles. Estamos aquí, justamente en la parte frontal, donde se lleva a cabo el allanamiento para ver si detienen a otra persona con relación a esta poderosa red de narcotráfico y lavado activo que ha sido desarticulada por medio de la operación larva. Gracias.